¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién? ¡Suscríbete al canal! La buena obra del día de Mario ¿Qué te pasó Quique? No pasa nada La moto ya no jaló Tiene la banda de 10 pro No pasa nada Acá los cables de todos lados No pasa nada ¿Esto es todo Saúl? Un, dos, tres Allá a pie de carretera porque la moto ya no prendió Algún tema eléctrico El clutch, el ring Y pues nada, seguimos Es la 1 a 20 de la tarde Vamos muy tarde Lo he dicho Pero pues Es parte del show Es parte del show Veamos Los escalones cabrosones Estamos a punto de llegar al escalón macabro Dale el calundito ¿Qué? ¿Batallaron? ¿Batallaron o qué? Ch SEO ¡Ay, abuelo! No esta ya Eeeh Eeeh Jajaja 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 Eeeh Si, si cae Jajaja El estarro te hace quedando bicicleta man ¿Está grabando? ¡Más mal! Luego decidió cambiar las balanzas de su moto y había un desviado Jajaja 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 Y cuando venía por acá, ya se dio cuenta el que decidió que ya estaba de madre Y dijo, ¿para qué lo cambias? Si voy a la baja No, ya no trae nada. Mira, si no se han borrado las rayitas, todavía le queda. A ver, ¿qué fue lo que hiciste? Le pusimos unos espaciadores con epóxico para ver si me da el traído. Para que frene. Porque los que traías no le quedaron. Vamos esperando que se quede. 5 de la tarde, en el sacrificio, comienzan las malas decisiones. ¿Mande? ¿En cuál cabaña? No. Mario, Esparza y Saúl se van a ir por carretera bien sabroso a la cabaña donde vamos a armar el día de hoy. Y por decisión de Quique García Cano, pues nos vamos a ir por off-road a probar los caminos de la Baja 1000. ¡Venga! De noche. Y de noche. De noche. Chéquense las nubecitas y lloviendo probablemente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Te acuerdas de la Baja? ¡No, pues! Ya estamos quedando, Víctor. ¿Perronón? 5.33 de la tarde. Y estamos por la ruta de la Baja. ¿Qué tal? Chéquense, vengo bajando de allá. Un zancononón y luego un piedrononón ahí. Qué loco, ¿no? Ahí voy, pero, perro. Ahí voy, ahí voy. Aguas con la zanja, ¿eh? Sí, me topé con la piedra de la zanja. Quebré la suspensión. Ah, es cierto. Quebré el motor, quebré el motor. En medio de la nada. Rumbo a la cabaña de Cataviña. ¿Qué pasó? Aquí, los faros. Vamos a esconder los faros de la moto. Estos. Pero ahí va. Ya queda. ¿Ya? Gasolina, check. Ya. Ya cargando el puti. Se compró dos litros nada más. 6.22 de la tarde. Todavía no llegamos a Cataviña. Seguimos. Eso es todo, Chiquete. ¿Listo o qué? Entonces, ¿cuál fue el plan, Chiquete? Conectar la ruta de mañana. Conectar la ruta de mañana. Ya nos contactamos con la banda que se quedó en San Quintín. Mira mi cuerpo. Están safe. Al desayuno. Vámonos. Nos van a llevar gasolina. Dicen que en tres horas. Esperemos que sea cierto. Ellos están preparando la cena. Y abastecimos de... Diririr. Veamos. Si está bien piratón. Ya sé. Estamos explorando, Víctor y yo. A ver si de acá arriba en la montaña se ve. La cabaña. Donde creemos que nos... Hola, oh, 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 oh. ¿Estás bien? Ah, el brazo, güey. Caíste en el brazo, güey, machín. Venimos aquí por el bosque... El bosque tenebroso. Ya, Víctor y yo ya llegamos a la cabaña y nos encontramos con Mario, Saúl y Esparza. Pero, el canam, pero, el canam, tic y cuervo andan perdidos. Entonces nos regresamos a ver qué par. Nos regresamos a ver qué rollo. Vamos a ver. Esperemos encontrarlo. ¿En dónde? Ah. Ya nos encontraron. Vamos a ver qué nos dicen. Fuimos y venimos, Víctor y yo, a la cabaña. Y aquí se perdieron. ¿Sabes qué? Se fueron a la cerca del otro lado, güey, donde nos dimos vuelta tú y yo. Sí se fueron para allá, güey. Donde fuimos a dar a la cerca y que nos regresamos. ¿Qué hacemos? Es esta misma cerca. No, pues ahí se regresa. Ay, no, nos tocamos a unos gringos. Y les preguntamos, oye... No, no hay nada. No, hombre, ¿cuántos? Oye, yo me subí, si tuviera que subir un cerro y con el celular. Dos minutos. Dos y treinta y ocho de la mañana. Tire, tire. Llegó una banda de cantariña. ¿Sí llegaron? Con ganas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ya, a rellenar las motos. Para mañana salir a las siete de la mañana. La ruta. ¡Escute, güey! ¡Escute, güey! ¡Escute, güey! ¡Se secó! No grabé nada de aquí. Luego me pasan algún videíto. 9 de la mañana y salimos de Cataviña. Bueno, de la cabaña. Fíjense. Obviamente nada de esto lo vimos anoche. Día 3 de la Baja Kamikaze 3.0. Venga, banda. ¡Woo! José la Y. Esperando. A Cuervo. Al Doctor. Al Guti. Esperando que nos alcancen. Todo el bandón que se queda en San Quintín. Estamos rumbo a. A José. Le llevamos. Esa fue la. Solución permanente. ¡Viva! 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 ¡Vuelen! Entonces, Guti, ¿cuál es el plan? Nos vamos a seguir la ruta. Ya comimos aquí unas botanitas y nos vamos. ¿Qué hay de botana les estás pasando? Cahuate y mojado. ¿Tú, Mario? Carita seca. Chile mioche seco con chile y un agua. ¿Saúl? Un tibón. Excelente. Y cuervo ya como niño chiquito. Castillos de arena. ¿Cómo se mueve? Si está bien macabro esto. Ahí está. Un tibón. El tibón. Está grabado. ¡Achaaaa! ¡Está grabado! Ay papaya, papaya ¿Qué pasó cuervo? Así me estaciono dice Dale, dale, dale Dale, dale, dale El canal si llego ¿Qué tal? Cuidado con la bajada que esta todo suelto Agua Del mar del Pacífico ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!